La legislatura 2015 ya acordamos todas las fuerzas que éramos parte de esta instancia disciplinaria que el reglamento tenía que modificarse, porque provenía de un tiempo en el que las condiciones eran distintas. No había ley 348, por ejemplo, y el reglamento no se ha adecuado al régimen sancionatorio que ha establecido esta ley y que obliga a adecuar las disposiciones administrativas. Para el diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, el reglamento en el que se rige la Comisión de Ética debe ser readecuado a la nueva normativa vigente. Recordar que hace unas semanas fue conformada esa instancia legislativa con la representación parlamentaria del Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano, pues durante la gestión 2017-2018 no se logró conformar la misma. Segundo, la Comisión de Ética no es una comisaría, es una instancia disciplinaria que regule el comportamiento de los legisladores en esta Asamblea, que vela por su buen desempeño, comportamiento y buenas prácticas. El reglamento ha establecido en el artículo 25 que las denuncias que conformen un delito tipificado en materia penal no tienen que ser atendidas, sino derivadas de forma inmediata del Ministerio Público. Durante la gestión 2016-2017 esa instancia cerró su gestión de trabajo con ocho casos resueltos de 14 denunciados, cuatro concluyeron por abandono o desistimiento de partes y dos aún seguían su curso. Detallaba en aquel entonces la expresidenta de esa comisión, Alicia Kanki, pero le consultamos sobre el procedimiento para presentar una denuncia y cuánto duraría un proceso. Y dentro de la Comisión de Ética hay plazos procesales conforme establece el reglamento, entonces dentro de los plazos procesales primero el proceso de admisión, primeramente si cumple o no cumple los requisitos conforme establece este reglamento, entonces por tanto dentro de la comisión lo que hacen es considerar si cumple, si cumple, bueno se hace el proceso de admisión y si no se cumple, bueno esta denuncia tiene que ser nuevamente devuelta al denunciante para que adjunte todas las documentaciones, los requisitos que corresponden para una denuncia para formalizar. De acuerdo a los plazos procesales esto duraría de acuerdo porque tiene después tiene 15 días, 20 días los plazos todo, 30 días, hasta la conclusión, bueno eso más o menos que duraría, si es que los plazos procesales se cumplen conforme establece son casi unos 70 días, 60 días ya estaría cumpliendo todos los plazos. Recordemos por ejemplo las sanciones que el diputado de Unidad Demócrata Amilcar Barral, acusado por cobrar a dineros de dos funcionarios de la Cámara Baja recibió con 10 meses de sus pensiones sin goce de haberes por cometer supuestamente hechos de corrupción. Otro caso es el del diputado Rafael Quispe que fue suspendido de la Cámara de Diputados por seis meses sin goce de haberes. Las sanciones son administrativas, explica también el ahora miembro de la Comisión Wilson Santa María. Las leves, una llamada de atención, el descuento de un salarial de un diputado, las graves, la suspensión de dos meses a seis meses y las gravísimas hasta dos años y que pueden terminar con la destitución del legislador. En eso hay una controversia porque la Constitución ha establecido que un legislador pierde su mandato por renuncia, muerte o sentencia ejecutoria, por lo tanto es una acción penal la que concluye con su mandato, no una acción administrativa.